Fui a abrir el auto para ver si ya había puesto el bolso, me iba, volvía para, después dije, bueno, si ya estaba el bolso, me ponía una remera para ya irme al trabajo, que yo trabajo de noche con el tema del servicio de carreo, las grúas, y escucho que doblan dos, dobla una moto y frena, hace la coleada, me sorprende, y veo que el de adelante le dice, listo, dale, dale, y me dice, la llave, la llave, veo que saca de la cintura un arma, repercuta para atrás, y lo único que atinó, le dije, no me tire, acá tengo la llave, y rebolear la llave, y tira el primer tiro, que para mí me sopló, me sopló, no sé, el alma, y el segundo, bueno, lo único que me preocupaba era cerrar la puerta de mi casa, que no entraba, porque estaba mi familia, y cuando entro, siento el segundo disparo, y en el impacto, me empuja, porque era un arma grande, una 380, que encontró la policía, las dos vainas, y bueno, caigo adentro del patio de mi casa, y mi hijo sale corriendo a trabar la puerta, pero, pensé que me había quebrado, hasta ese momento, lo único que tenía, es que no quería que entraran en mi casa, nada más, por mi familia. ¿Dónde te pegaron los tiros? Me entró por la parte baja de la cintura, salió por el aductor, impactó en el testículo derecho, y mitad del miembro sacó piel. ¿Dónde estás ahora? Y ahora, afectado, cálculos, me siento así psicológicamente, lo quise hacer visible, más que nada porque hay reuniones en el barrio por tema de seguridad, me comentan los vecinos, pero la policía a veces está atada de pies y manos, pero bueno, esto sabemos que es moneda corriente todo el tiempo, lo que pasa es que en Loma del Mirador, San Justo, Ramos, está más fuerte que todo, que siempre. Loma del Mirador